¿Cuánto está el kilo de tomate? ¿Cuánto está el kilo de tomate? Otras cosas bajaron un poco, están en precio, sí. Ahora con el tema de la inflación, la gente recorre más, menos, porque nos decían algunos colegas de ustedes de que por ahí con el tema del impacto inflacionario como que no se ve mucha gente por acá. Sí, es verdad, la gente camina más, ya no es que vengan y te lleven a la misma cantidad que llevaban antes, ya llevan un poco y caminan más. ¿Más medido? Claro, más medido, buscan precios, digamos. ¿Se consigue el jengibre? Sí. ¿A cuánto está más o menos? El jengibre está 150. ¿Cómo lo venden? ¿Por kilo, por cantidad? Por kilo lo venden. ¿El kilo de jengibre 150? Más o menos. ¿El tomatito cherry? ¿Es el tomatito chico? Y ese está en 40 pesos.